Desde Bolivia he sufrido gravemente, sabiendo eso, porque yo estaba en su lado, de mi lado ha desaparecido mi hija. Tiene que saber el hombre dónde está, porque junto con él ha salido mi hija esa noche y ya no ha vuelto. Día lunes he llegado de Buenos Aires aquí y día lunes también ha desaparecido mi hija. Una semana he estado con ella, con su marido, hemos ido a pasear, a una cancha me ha elevado, pero de esa cancha también hemos vuelto mi hija viva todavía, ¿no? Él estaba junto conmigo, ya no ha bajado de movilidad, han ido, están siendo tomadas de la marca, me ha dicho, no vayas hija, le he dicho, pero no, no me ha hecho caso, porque dos latas de cerveza han comprado en esa cancha de tardecito. Ya hemos llegado aquí a Viesma y de ahí ya no he visto a mi hija, porque he salido a medianoche a la una por ahí, me ha dado cera, hoy te he tomado y tal vez de mala noche estaba también esa noche, tanto esperar y al día siguiente, muy tarde me he despertado, me he preguntado a mi hija, había ido el hombre a su trabajo, he ido a trabajar, me ha dicho. Me he levantado, he cocinado para las hojas y nada, ha de llegar mi hija. Hoy nos presentamos ya como creyentes particulares para intervenir en la investigación que está desarrollando la fiscalía desde hace aproximadamente un año, desde un mes después prácticamente desde que ocurrió la desaparición. Nosotros entendemos y acompañamos un poco la posición de la familia, que es el hecho de que Silvia no habría desaparecido voluntariamente y de que podría haber concretamente algún tipo de autor o autores que hayan participado en esto. Por una cuestión de responsabilidad profesional, uno tiene que terminar de leer, ver el expediente para ver qué pesquisa hizo la fiscalía, pero los datos que tenemos nosotros nos orientan para ese lado. Uno cuando busca un desaparecido no sale a hacer allanamiento buscando un cuerpo enterrado. Entonces, también entendemos que en las pesquisas hay la posibilidad de que el hecho que estén investigando sea el de un probable homicidio. No lo podemos descartar y creemos que hay elementos suficientes como para orientar la investigación hacia las personas que ha nombrado Beatriz. Entendemos también que el Poder Judicial, en este caso como en tantos otros, está en deuda con Silvia y con la familia de Silvia, además de con la sociedad, por supuesto. Entendemos que el desenlace de su desaparición debe estar necesariamente vinculada con la primera agresión que recibió Silvia en enero del año 2017 de parte de su pareja y con la lamentable decisión de la Cámara de Viedma, como ha tenido otras lamentables decisiones en las cuestiones de violencia de género, con un voto rector del doctor Reusi, transformó una tentativa de homicidio que aparecía mínimamente clara en una lesión leve, que terminó con una condena hacia el autor, que es la pareja, la expareja de Silvia, de una pena inferior a un año de prisión en suspenso, tras creo que un juicio abreviado. Así que creemos que es necesario y ahí vamos a apuntar nosotros a interpretar este caso como una cuestión de violencia de género. Todos los elementos nos llevan hasta ese lugar, no tenemos certezas, pero tenemos serios indicios, y vamos a trabajar en ellos. Si los elementos nos indican que desapareció voluntariamente, nos plegaremos a ellos, pero creemos que es todo lo contrario de momento. Hoy a la tarde por primera vez va a declarar en la causa formalmente, lo ha hecho por teléfono ya, ha aportado a elementos Beatriz, pero hoy tanto Beatriz como Verónica, que es la hermana de Silvia, van a declarar en la causa. Una vez que tenemos acceso a ella, vamos a ver qué decisiones procesales vamos a tomar. Esto es, si acompañamos un poco más la pesquisa, o si ya hay elementos suficientes como para imputar o denunciar a una persona en concreto. La presencia de ellas aquí, además de para aportar a la causa judicial, también van a estar participando en la marcha del día domingo. El 3 de junio es el cuarto Ni Una Menos aquí en Argentina, la cuarta marcha de Ni Una Menos. Y si bien somos muchas organizaciones y hay muchos reclamos y reivindicaciones ese día, creemos que Silvia se merece que el grito más fuerte aquí en Viedma sea por ella. Justo un día después se cumple un año de su desaparición, así que estaremos con Verónica, con Beatriz y todas las organizaciones en esa marcha el día domingo, saliendo a las 5 de la tarde del mural de Silvia, que está en la calle Alvaro Barros y Vinter. Y bueno, Beatriz también nos decía que para ella va a ser muy importante estar ese día, el domingo, Beatriz, que vamos a marchar por Silvia.